Ah, Madre más Jesús, quisiera yo, oye mi humilde voz, oh mi Señor. Yo quiero amarte más, amarte más, oh Dios, amarte más. Amarte más. Desde el principio al fin te alabaré. Eres mi salvador, vivo en Jesús. Yo quiero amarte más, amarte más, oh Dios. Amarte más. Amarte más. Amarte más. Amarte más. Amarte más. Amarte más. Amén. 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 Amén.